De mañana La lluvia Proviene cuando las nubes se cargan Y llueve Ayer era un sol impecable Y se estaba cazando una bruja Dicen los muchachos Pero es lluvia ácida No, pensé que hacía referencia En este caso la lluvia estaba bien Estaba producto de carga No había contaminación, era producto de naturaleza Estaba lloviendo Pero resulta que estaba cayendo Adentro del Cabral y Baez No puede ser Yo envié una imagen A producción que quiero que me la pongan Por favor De lo que estaba sucediendo Con un poquito de lluvia No era mucha Y miren como está la emergencia Miren Con un poquito de lluvia Que cayó en Santiago ayer Es decir que se rebosó Eso es rebosado Eso no es una piscina Ni es una cascada En un lugar No, eso es en el Cabral y Baez No, era de arriba que venía Era de arriba que venía Con un poquito de lluvia que cayó Para que ustedes Ahí hay más De tres mil seiscientos millones de pesos invertidos Sin terminar Sin terminar Más de seis años de intervención Tiene Tiene ese hospital Y eso que se da Ahí en el Cabral y Baez Se replica En muchas construcciones del país Especialmente escuelas Ayer Nosotros vimos En todos los medios de comunicación Una escuelita del sur Donde se le cayó el techo El techo De plomándose Que hirió a tres niños Por vicio de construcción Una escuela Prácticamente nueva Y estos casos De De filtraciones En hospital En este caso El hospital Cabral y Baez Es simplemente Un testigo más Del irrespeto Que se tiene A lo que es público A lo que es del Estado La falta de De lo que es El Estado de Derecho Señores Porque Un Estado Que envía Hacer una construcción O una remodelación Que sean obras Cubicadas Que sean obras Supervisadas Y que pase eso Es para que Los que cubican Los que supervisan Los ingenieros El director del hospital Todo el mundo Este preso Preso Mínimo Preso Y El secuátum También Guardado en una maleta Por ahí Porque No se justifica Que Este pasando Con tantos recursos Del pueblo Invertido Invertido En una remodelación De un hospital Como es el Cabral y Baez Y estén sucediendo Esta cosa Y pasa en la mayoría De los hospitales Y pasa en la mayoría De las escuelas Lo que evidencia Es corrupción Eso es lo que evidencia Y también Lo que evidencia Es falta de respeto A la ética Falta de supervisión Y de control Del propio Estado Cuando invierte No darle seguimiento Y no vigilar Tú sabes Qué es lo que está pasando Francis Lo que es La supervisora Lo que es Obras públicas Y todo esto Son gobiernos distintos Óyeme Tienen Son gobiernos distintos Tienen en sus nóminas A todos los familiares Que puedan aparecer Y además Tienen ahí Aquella mafia Por la cual Se mató el ingeniero Eso sigue igual Eso no se ha cambiado Gran cosa Y si Deben de Construir una escuela La primera Horda mafiosa Que pasa De buitre Son los que Tienen que ver Con los terrenos En las compras La sobrevaluación Del costo De esos terrenos Y después Pasa otra horda De buitre En el asunto De las mismas Contrataciones Para pago De las cubicaciones Los ingenieros Muchos de ellos Que han hablado Conmigo Me dicen Óyeme Es que tenemos Que dar Tenemos que dar Tenemos que dar Aquí Tenemos que dar Allí para que Nos puedan pagar Lo que parece Ser algo Normal El discurso De ayer Te refleja Algo Un desorden De lo que está pasando Un desorden Totalmente Gente que están Pendientes En asuntos Personales Y no Y no se interesan Por los asuntos Del estado Lo que debe De interesar Eso que está pasando Y eso que ha pasado Todos estos años Con un presidente Dedicado a lo que es Su ejercicio Se puede dar Una vez Pero no dos veces No tres veces No siempre Pero uno No hacerlo Como cotidiano Mira que es lo que pasa Carolina Una funda De cemento Viene Para dos Carretillas de arena O para tres Carretillas de arena Y esos materiales Esos agregados Tienen combinaciones Y esas combinaciones Eso es estándar Eso no puede Eso no puede Estarse relajando Y la calidad Del mismo material Entonces Para poderse ahorrar Dinero Usan Más Material Agregado Que la cantidad De cemento O Usan Menos cantidad De acero Que la que deben De usar Para ahorrarse O Los calibres De la calidad Totalmente Diferentes Porque hay Diferentes calibres Tú tienes por ejemplo Alambres eléctricos Que siempre lo pongo De ejemplo Número 8 Que es gordo Número 10 Número 12 Número 14 Van en pares Y si el estudio Dice que es número 8 Que tú debes de usarlo Ellos usan 12 Pero en esa diferencia Hay enorme diferencia De precio Entonces Los supervisores Los que ubican Los que van Todos están entrelazados Y permiten Que esas cosas Pasen Pero recordemos El reciente caso En una escuela Con dos años De construcción Que una parte Del techo A unas 5 niñas O a 5 personas En el centro educativo Les cayó casi en sí Y debieron de ser Intervenidas Y pasamos también A las construcciones De los puentes Yo voy a un lugar En Moca Cuando voy a visitar Mis tíos Que hay unos pilares Que se usó Que usó el tren Y están como si fueran Nuevos Como si fueran nuevos Cosa de los años 40 y 50 Bueno Cosa del año 1800 No Del 1908 Por ahí Cuando aún El tren Que pasaba por acá Y pasaba por la Vega Tú puedes entrar Entre hostos Y verlo igual Y están Intactos Es decir Me refiero Cada vez más Han pasado Tiempo Y la forma Y tramado De la línea Donde van Iban los hierros No tienen los hierros Está igualito Entonces Ahora tú Escucha Que cae un agua En tal sitio Y no queda un puente Y los asfaltados Y los asfaltados Se van Y se van Y todos se van Entonces Por ejemplo Ese caso de los asfaltados Tiene diferentes calidades Hace 30 RC2 Que se yo que Que se yo que Diferentes Ellos no No preguntan Que tipo Usan el peor Al precio del mayor Del mejor El peco cuando estaba En obra pública Reparó un tramo De la De la autopista Duarte Es aquí en Bonao Y lo vi que Al poco tiempo Hubo que volver a echar Sí 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 Vamos a aprovechar Para saludar a Jerián Que se suma A nuestro programa Buenos días Buenos días A todo el equipo De mañana Cómo amaneció Y a toda la gente Que nos sigue ¿No es lo que tú dijiste Del qué? Vocero del peco Se va para los comedores Económicos Supervisor del área norte Eso es para que tú veas Entonces O sea yo me siento aquí De una vez comienzan Para calificarme Entonces tienen empresas La mayoría de esos funcionarios El presidente Pero ustedes no lo han dicho Aquí lo que significa Penco En la región Están hablando tú muchachos Ahí Deja lo que Tienen Tienen empresas Empresas Que están cargando El estado Han cargado el estado Y salen del estado Y es como si fuera Una misma mafia Comercial De cada uno De los estamentos Del estado Y no se hace una obra Si no sale con la aprobación De una empresa Del mismo estado O sea Así no se puede gobernar Una nación Vienen los vicios De construcción Y vienen también Lo que es La mala calidad Ayer me informaron Que han generado La venta del seguro Para quienes Para los extranjeros Que pretenden Adquirir Residencia O naturalización Es una especie De fianza Cuestión de que allí Contengan ese seguro La posibilidad Si usted comete Una falta De ser deportado Y cubrir los gastos Que genere Su permanencia aquí Y me dicen Que han concentrado Es algo Del negocio lícito Y comercio Libre Y todos los seguros Tienen la oportunidad De vender Pólizas ¿Tú sabes qué? Pero eso no tiene que ver Con el cubio Francia No, espérate ¿Eh? Ayer Migración Me dijeron a mí Que hay una empresa De un funcionario Y está concentrado ahí No hay otro seguro Que pueda venderse Para esos fines Ah Es decir Es la concentración De negocio Con relación A tu participación Eh Las actuaciones De la ingeniería Como método De recaudación De capital originario Comenzó En la República Dominicana Con los gobiernos De Joaquín Baraguer A partir del año 1966 Eh A partir de ahí Y básicamente Después de El ascenso De Leonel Fernández Al poder Al poder En el año 2004 En el año 2000 La ingeniería Las conclusiones De ingeniería No son más Que una forma En la fecha La primera Ascenso Fue en el 96 La primera de Leonel La ingeniería La ingeniería Se ha utilizado Simplemente Como una forma De Atletar recursos De guardar recursos Para La acumulación originaria De capitales Que es lo que Te va a permitir Después Como ha hecho Leonel Y como han hecho Danilo Formar su estructura Y mantenerse En el poder Ustedes no tienen El dato Pero si ustedes Supieran La empresa Que mejora Construida En la República Dominicana En los últimos años Ha sido La empresa De las acciones Ilícitas En la que Incurrió De 21 Licitaciones Se ganó 21 Pero la que mejora Construida La 21 Y está mejor hecha Que todas las 300 Que se pudieron haber hecho En la República Dominicana Porque tienen un criterio De construcción Como la que está hecha De piedra blanca O con la que ya está Destruida Con relación A la de nosotros Con relación A la de nosotros Lo de nosotros Solamente es un asunto Para repartir dinero Se le da A cualquiera No tiene que ser ingeniero Se hace un sorteo No hay una supervisión Rígida No hay nada Que tenga que ver Con eso De lo que se trata Simplemente De que deje dinero Y que vaya A la saca Del presidente De tú De mañana